La entrevista Bueno, ya estamos de regreso, ya son las 7 con 5 minutos, ya se lo decíamos, el día de hoy tenemos invitado especial, hoy en la entrevista Héctor Quilantán, director de la Academia Metropolitana de Seguridad aquí en León, a quien saludo con mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ya casi buenas noches. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, muy amable por el espacio, gracias. Muchas gracias, bueno Héctor Quilantán es el encargado, hay que decirlo, de mejorar, de profesionalizar el labor de los policías, esa es la tarea que vienes haciendo ya desde hace un poco más de un año y medio. Casi dos años ya. Casi ya dos años. Es correcto. ¿Es real o todavía hay áreas de oportunidad el que ya hay una mejor policía actualmente aquí en León? Pues es muy real lo siguiente, contamos con tres grandes esquemas de profesionalización. Yo estoy contento por el resultado, el primero de ellos es que tenemos cinco licenciaturas ya registradas con acuerdos secretariales. Conviene especificar en qué consiste un acuerdos secretariales, nuestro registro de validez oficial, nuestro permiso para dictar esa carrera profesional. Tenemos una primera que comenzamos el año pasado en septiembre, con una primera generación de oficiales de policía cursando esta primera generación de la licenciatura en Derecho con enfoque en seguridad pública. Contamos en este septiembre con la segunda generación de esta misma licenciatura, el segundo programa, la segunda carrera, segunda generación. Tenemos la segunda carrera que es licenciatura en Criminología con enfoque en seguridad ciudadana. Iniciamos la primera generación este año, en este septiembre, y queremos comenzar las siguientes tres en tiempos muy razonables. La siguiente sería una ingeniería en telecomunicaciones con enfoque en ciberseguridad. Una cuarta carrera que es licenciatura en Movilidad, Urbanismo con enfoque en seguridad vial. Y una quinta que es Administración con enfoque en Gerencia Estratégica. Es todo un esquema de profesionalización. Héctor, bueno, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, estuve viendo estas carreras. Para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, dice, bueno, tienen estos enfoques, pero ya a la hora de estar afuera estos elementos, ¿cómo lo aplican? Que nos puedas dar un ejemplo de alguna de estas carreras, pero ya en la ejecución, en campo. Es un esquema un poco más integral. Por sí solo el ejercicio parece aislado y no tiene un impacto directo. La Administración, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, nos instruyó un esquema de profesionalización de largo aliento, de largo alcance y permanencia, identidad y arraigo del oficial en la institución. Parte de este esquema corresponde a un nuevo programa de formación inicial, ampliado a 12 meses, un año. Hoy, de las casi 136 academias que existen en el país de policías a nivel estatal y municipal, somos las pocas, muy pocas academias, quizás de las pocas, tres academias a nivel nacional que tienen programas anuales de formación policial, un año. Yo quiero agregar que en ese esquema de formación inicial hay un proceso previo de capacitación, muy importante, de selección. Nos tomamos el tiempo para buscar los mejores perfiles para que integren este primer ejercicio de formación inicial. Adicional a ello está todo el esquema de profesionalización, las carreras. O sea, no todos van. No, no todos. ¿Cómo le hacen ahí? Es una convocatoria abierta. Bueno, una convocatoria. Quien tiene intenciones de acudir a esos esquemas de profesionalización, acuden. Es decir, de 30, por ejemplo, en la primera, no sé, o cuántos más o menos están entrando y de estos, ¿cuántos son los que salen ya? Y van directamente a tener algún puesto de los que nos estás comentando o alguna área en particular ya después de tener estas licenciaturas. Ahorita, te repito, comenzamos el año pasado con la primera generación, exactamente. Las segundas estamos comenzando. Pero, ¿cómo sería? Me quiero adelantar un poquito. Sí, sí, claro. No sé, de estas generaciones salen 10. Los 10 van a tener trabajo, 20, es casi seguro que lo van a tener. ¿O de ahí van a ir todavía a una selección o van a hacer las pruebas de control? ¿Cómo más o menos sería para verlo a futuro? Mejor perfilamos al oficial. Un ejemplo de lo que quiero explicar a tu pregunta. En semanas recientes concluyó un esquema de un examen, una promoción de ascensos para que los oficiales que integran la dirección de policía puedan ascender a las jerarquías que establece la estructura de la dirección. Los requisitos de ascenso se establecen ya con niveles de formación preparatoria, nivel de licenciatura para ciertos rangos o responsabilidades dentro de la institución. Ahí hay un dato interesante de qué es la profesionalización. Para yo ascender a ser director o director general o director de área o director operativo o cualquiera de las áreas de la estructura, ciertos rangos educativos o grados educativos. Ahí está el componente de congruencia. Héctor, ¿con esto qué quiere decir? ¿Que en cuánto tiempo vamos a ver a estos policías ya más profesionalizados en estas áreas? ¿Estamos hablando de qué? ¿Unos cuantos años? Hablaba de un esquema integral. Yo podría entender que ahorita entonces la policía no es una policía profesional. No, claro que lo es. Y bastante. En mi experiencia lo es. Te cuento rápidamente. Tengo 25 años de oficial de policía. León tiene una policía bastante profesional. Te explico por qué es importante el esquema de profesionalización. Y aparte lo establece la ley del Sistema Nacional. Hay un programa de 12 meses de formación inicial. Pocas academias, pocas policías apuestan por ese esquema de formación más estructurado de mayor tiempo. Aparte de eso, hay un esquema de selección. El tiempo que tomamos es de seis meses para elegir a nuestros candidatos, nuestras y nuestros candidatos, para que ingresen a este programa de formación. Adicional a ello, hay todo un esquema de formación profesional y la formación continua. Al día de hoy, con esta fecha, tenemos un dato. 7,151 oficiales de policía de esta ciudad han acudido a la academia en los últimos meses. Hablo del año pasado y este año. El promedio de cursos que han acudido es de tres cursos cada oficial en esta ciudad. En lo que va de la administración. Es un dato importante. Mayor formación, mayor capacitación. La apuesta por la seguridad es esa capacitación se refleja en el servicio. Yo no podría decir en este momento un dato muy puntual del resultado. Es toda esta base de capacitación profesional o esquema de profesionalización que va a impactar sin duda en el resultado. Esa es mi opinión. De esto, Héctor, también, bueno, y actualmente mucha gente nos está viendo y nos está escuchando y dicen, bueno, se escucha todo bien. Se escucha muy bonito. Es lo ideal. Es un ideal. Ustedes están tratando de alcanzar estas metas, pero ya en campo las cosas son diferentes. Es decir, y me voy ahorita a una reña campal. ¿Cómo es que sale un elemento? O sea, ¿cómo, qué, qué, qué es lo que tiene que hacer un elemento? ¿Cómo, cómo tendría que actuar? Porque están en una línea delgada. No te puedes pasar porque luego abuso de, con exceso de autoridad y demás. Te están grabando y luego por el otro lado dicen, pues, ni modo que no les, ni modo que no nos detengan. Claro. ¿Cómo están trabajando ahí? La capacitación. Nosotros tenemos un esquema de capacitación. En mi experiencia, yo he sido certificado en un tema que es el uso de la fuerza y el empleo del arma de fuego. En mis dos décadas y media de servicio. Me costó tiempo entender estas líneas específicas de respuesta. Desde un buen profesor que tuve, el derecho es claro. La regla es quien no conoce la regla, no se excluye de su responsabilidad. Pero tampoco conocerla garantiza su cumplimiento. ¿Qué nos quiere explicar o qué nos explicaba este profesor? ¿Cómo logramos ese cumplimiento? A través de estos esquemas. Mi apuesta es esa. Mi opinión sobre esta idea es esa. Esa apuesta. Y por eso veo mucha congruencia en lo que se está haciendo. No solamente es la licenciatura por sí sola, sino en conjunto. La universidad. Estamos de cara a volvernos universidad. Cumplimos un requisito muy importante que son estos cinco programas de licenciatura. Es una apuesta de largo aliento. Es un puente hacia el futuro cercano. En la seguridad pública. ¿Qué están haciendo con estos elementos que también año con año salen graduados, con honores, perfilados, bien seleccionados, llegan a la corporación y de pronto pasan dos, tres años y son otros elementos? Se contaminan con los que actualmente están. Y hay que decirlo abiertamente. Porque vienen con buena causa, con buen oficio, tienen ganas de trabajar, de cambiar el concepto de lo que a veces la ciudadanía tiene con la autoridad, con la policía. Sí, claro. Y cuando tú los ves actuar, es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya el compañero que lleva 15, 18 años, 20 años, pues ya está maleado. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo están trabajando con esto? Bueno, yo... No existen policías. O más bien tienen los policías, todos absolutamente, todos los que actualmente están en la corporación. Son rectos, tienen sus valores, tienen la ética que constantemente les están ustedes recordando. Todos, todos absolutamente trabajan así. Yo lo diría de esta forma. Son áreas de oportunidad. Hace muchos años encontré una fórmula, escuché una fórmula de trabajo y es esta. A mayor capacidad, mayores capacitaciones, mejores evaluaciones, un programa de seguimiento. Este esquema de selección, de formación inicial, de formación continua, de esquemas de profesionalización, reduce justo esto que acabas de mencionar. Esa percepción, esa ineficiencia o esos resultados cuestionables. Por eso decía, la gran apuesta es esta. A mí me hace mucho sentido, me parece muy congruente, bastante seria y de largo aliento. Claro que existen problemas, es innegable, es un hecho real. Pero, lo que estamos hablando es un esquema de largo aliento, que poco a poco invierta este fenómeno. Donde el oficial que se conozca, se conozca por su resultado y por su trabajo. La alcaldesa, el secretario han dicho, insistido mucho en esta profesionalización. Empatía, humanos, profesionales, en el trato, en el resultado, en la gestión del problema. El criterio es un gran tema, modelo chileno, modelo español, alemán, interesantísimos, analizados por mexicanos. Uno particularmente de la Universidad de Guanajuato, cuando habla de estos esquemas. Y parte de esto, justo de esto, la discrecionalidad del servicio apegado a la norma. Y eso nosotros lo estamos entendiendo y aplicando, insisto, en un esquema de profesionalización. Por sí solo no funciona. La selección, formación inicial, esta oferta educativa a nivel licenciatura, para que el oficial con aspiraciones de permanencia y de incidencia en la institución, accede a sus programas. Y la formación continua y permanente. Yo estoy muy contento del resultado, de lo que han orientado, cómo han volteado a ver a la academia, a la seguridad. Que va a impactar 7151 oficiales de policía, en lo que va del año pasado y este año. Han acudido a las aulas de la academia a capacitarse. Y no a una capacitación menor, eh. Y hablo solamente del recurso del municipio para la capacitación. A esto habrá que considerar o sumar la capacitación que viene desde el Infospe o del Estado. No es menor el dato. Y no es un esfuerzo menor que se pueda decir, es mínimo o no. Es muy considerable. Y si vemos otras latitudes y otras instancias de seguridad o policías de ciudades tan importantes como esta, nuestros datos están por encima. ¿Qué apostamos al resultado? Yo confío mucho en ese resultado. ¿Cómo lo vamos a ver? Midiéndolo. Estamos en este momento aquí en la entrevista. Está Héctor Quilantán, director de la Academia Metropolitana de Seguridad aquí. Vamos a seguir platicando un poquito más, pero vamos a ir a... Tenemos que ir a la pausa, si me lo permites. Muchas gracias. Muy breve, vamos a seguir platicando. Ayer veíamos un video de cómo una mujer policial es golpeada por un sujeto. ¿Cómo es que ustedes están entrenando también a las mujeres dentro de la academia para que salgan a enfrentarse a ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que están haciendo y cómo están trabajando? Pero si quieres, después de la pausa... Con todo gusto. Lo comentamos. Vamos a la pausa. Ya son las 7 con 17. Nosotros regresamos con más. Síguenos en redes sociales como Noticieros en Línea. Ya estamos de regreso. Ya son las 7 con 21 minutos. Ya está acá la cámara 3. Seguimos platicando aquí con Héctor Quilantán, director de la Academia Metropolitana de Seguridad. Un tema muy interesante respecto a cómo siguen capacitando a todos aquellos que quieren ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Diferentes corporaciones, la policía, policía vial, protección civil y demás. Hoy por hoy, muchos, Héctor, policías actualmente ya están afuera, a los catorrazos. Hoy la delincuencia organizada en Narcomenudeo está creciendo de forma exponencial en todo el Estado, bueno, en todo el país. Pero aquí en la Ciudad de León estamos viendo un fenómeno realmente impresionante. ¿Qué están haciendo con este tema? ¿Cómo hablan con sus cadetes, con oficiales respecto a este tema? ¿Cómo lo están enfrentando en este momento de no caer en eso? Y al igual con la ciudadanía, aquellos que ahí te van 200, ahí te van 500, déjame ir. ¿Qué están haciendo con esto? La construcción de los perfiles y de la personalidad del policía de cara a estas problemáticas. Perdón que sea tan reiterativo, Abner. La selección. Es muy importante la selección. Hoy la empresa moderna, y hablo de las empresas privadas, invierten su mayor capital, lo invierten en la selección. Desde luego en la capacitación, pero la mayor inversión está en la selección. Nosotros nos tomamos el tiempo para buscar a los mejores perfiles. Y aprovecho el espacio para invitar a los jóvenes que quieran hacer carrera, porque es una carrera en la función policial. Lo es, claro que lo es. La selección. El segundo gran momento, yo le llamo la gestación institucional. ¿Cómo se forma al joven oficial en esos 12 meses? Ayer estuvo con nosotros gente de la Unidad de Desarrollo Curricular de la Universidad de Guanajuato, trabajando en el programa de formación de 12 meses, y nos dice algo muy interesante. Ya entendí lo que están haciendo. Primero lo apropian al oficial, al cadete lo apropian. Después le dan herramientas, lo forman, y después le enseñan a cómo esas herramientas están puestas al servicio de la gente. En 12 meses pasa eso. Después de esto viene todo un esquema de capacitación permanente para el oficial ya en servicio. Diferentes herramientas, diferentes temas, atendiendo las problemáticas que vive el oficial de policía. Y a la par de esto, muy importante, toda la oferta de licenciaturas para estos mismos oficiales. En conjunto, todo en conjunto, es el proceso de profesionalización policial. El oficial que asuma estas herramientas, que las valoremos, evaluemos, tendrá mejores y mayores competencias para esas problemáticas. Un piloto, un piloto de la aviación ordinaria, a la fija, a la rotativa, gestiona una emergencia. Tiene una emergencia y la gestiona. ¿Cómo la gestiona? Con base en toda su capacitación, certificación, acreditación. Para poder subirse a una aeronave y pilotearla, requiero todo esto. Nuestros oficiales estamos justo trazando esa ruta de certificación, acreditación, profesionalización. El día que enfrente su emergencia y que sepa cómo gestionarla, ¿de qué dependerá? De todo este esquema construido en ellos. Esa es la gran apuesta. Esa es lo que se visualiza. El tiempo, el tiempo es razonable y variable. Vemos, yo lo he visto, así lo llamo, grandes destellos de luz. Jóvenes cadetes que han sabido gestionar estos problemas. A sus siete meses de ingreso ven problemáticas y me sorprende cómo las gestionan, cómo las resuelven. Ese es el camino. Héctor, también, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, veíamos, y me imagino, no sé tú, nos dirás, hay cada vez también interés de mujeres de entrar a la academia, de ser policías, de servir a la ciudadanía. ¿Cómo van en ese tema? Veíamos ayer un caso bien complicado de un elemento de cómo es agredida por un sujeto que iba a ser detenido. A ver si lo podemos meter, pero, ¿qué están haciendo con este tipo de elementos? ¿Qué les dicen? ¿Qué tienen que hacer para poder responder ante este tipo de situaciones? La figura del oficial de policía tiene que ser formado en tres grandes campos. El pensamiento, que es el conocimiento, el entendimiento de las ideas de la función policial. Las herramientas físico-técnico-tácticas, defensa personal, manejo de disparo, manejo de instrumentos especiales de la función policial y el campo valórico, axiológico-valórico. En este segundo que mencionaba, tenemos un profesor certificado con certificaciones internacionales en defensa personal. Recordemos que son solo 12 meses, pero a la par de esto está la formación continua. Es lamentable lo que pasó ayer, fue superada esta compañera oficial por una persona que la agrede. Evidentemente hay que seguir trabajando en fortalecer esas capacidades técnico-tácticas en las y los compañeros, y particularmente las mujeres. Aprovecho la pregunta para decirte, el año pasado más del 50% de nuestros jóvenes estudiantes eran mujeres o son mujeres. Hoy sobre el 47% son mujeres. Hay un importante número de jóvenes, mujeres interesadas en ser parte de la carrera policial. ¿En qué trabajamos en fortalecer esas áreas? Todavía falta, me imagino, por las imágenes que estamos viendo. Y como tú lo comentas, ¿qué tendría que pasar ahí por todo lo que vemos en la situación? ¿Era un solo elemento? ¿La fuerza también de un hombre es diferente? ¿Estaba sola? Totalmente, es cierto. Vemos cómo la golpea un par de veces, cuatro o cinco veces. Muy lamentable. Y ahí, ¿qué hace un elemento? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿O qué harías actualmente? ¿Qué le dirías a las que en este momento están en la academia de cómo hacer o cómo reaccionar ante una situación así? El protocolo del uso de la fuerza es muy claro. Ya habla de correspondencias de agresión, que califica el tipo de agresión, si es letal o no letal, y tiene medios para responder. Ahí el caso es muy concreto, fue superada sorpresivamente por esta persona, fuerza, tamaño, el factor sorpresa. Seguir capacitando, seguir capacitando, insisto, es lamentable. Le gritaban, utiliza la pistola, ¿es viable o hay que? ¿No es necesario, si es necesario? Sí, de acuerdo a la ley. Insisto, tendría que analizar a detalle, muy puntualmente, perdón, el momento crítico donde se puede facultar y justificar el empleo de la fuerza letal o potencialmente letal, que está calificada como el arma de fuego. Habría que revisarlo, muy detalladamente. Perfecto, pues es un tema que también, digo, estuvimos viendo hoy por la mañana y analizándolo y veíamos situaciones muy complejas con las que se enfrentan. Por eso iniciaba con la pregunta de que están en esta línea tan delgada y pues lo que queremos es policías que nos protejan, que sean preventivos, que no sean tan reactivos, que tengan este problema del abuso de autoridad que normalmente vemos. Y que ahora se están evidenciando casos y que veamos más una policía profesional, con más criterio, más humana, más empática con la ciudadanía y a veces no lo vemos. Entonces, de acuerdo a lo que hoy nos platica Héctor, quizás en algunos años, no sabemos, pero hay una luz allá en el fondo, destellos. Tú hablas de que vendrá una policía muy buena, muy equipada y ya lo veremos quizás más adelante. Que hoy es, pues, de acuerdo a lo que ustedes dicen. Yo veo una policía, yo veo una policía con base en evidencias, evidencias, no ilusiones, con evidencias. Una policía como referencia a nivel latinoamericano. Eso veo yo. Particularmente es lo que yo veo. Con los elementos que encuentro en todo el esquema. Una policía que se perfila en un futuro cercano a ser un referente en Latinoamérica. Trabajamos por un principio aristotélico, el justo medio. Es interesante el ejemplo. ¿Qué hace la joven oficial en esa circunstancia? ¿Qué debe hacer? ¿Pero qué pasa cuando el oficial se excede? Es catalogado, clasificado como violento, reactivo. ¿Dónde está ese justo medio? Que describía Aristóteles, o Sócrates, no sé si Aristóteles, o Sócrates, que decía, entre el arrojo desmedido y la cobardía extrema, el valor verdadero, el justo medio es el valor verdadero. ¿Dónde está? Yo he encontrado que la ruta para encontrar ese justo medio en la función policial es el entrenamiento, la capacitación, la profesionalización. Por eso pone el ejemplo del piloto. El piloto gestiona emergencias críticas, muy críticas, en segundos, para resolver una no caída. El policía tiene que gestionar momentos críticos. ¿De qué depende? De todo ese bagaje de capacitación, herramientas que le dé el Estado a ese oficial. En este caso, el municipio a este integrante. Y en eso estamos trabajando, bastante, bastante extenuantemente. De eso doy testimonio. Y los que no funcionen, ni vayan a funcionar, se tienen que ir. Es una regla de oro. Ahí está la depuración, ¿no? Es una regla de oro. Es exigente, muy exigente el ser oficial de policía, los mejores. Ojalá que así sea y que sea pronto, porque se ocupa eso, y no solamente aquí en nuestra ciudad, en todo el Estado de Guanajuato, porque, pues de eso, desde hace rato estamos, quizás, como ciudadanía, y de acuerdo a lo que nos llega en reportes, en diario, videos como los que estamos viendo, y muchos otros, donde efectivamente vemos a una policía que quiere salir y no puede, se ve rebasada, y vemos a veces todo lo contrario, pero esperamos ver pronto a una policía, como dices, de las mejores en el país. Lo merece León, lo merece México, la verdad. Muchísimas gracias, Héctor Quirantan, director de la Academia Metropolitana de Seguridad. Seguramente, más adelante estaremos platicando de más temas. Gracias. Vamos a ir a la pausa, ya son las 7 con 30 minutos. Nosotros regresamos todavía con más información.